Voy a contar una anécdota que viví el día de hoy bastante de la chingada, quiero que lo sepan. Y lo quiero compartir con ustedes. Vean el siguiente Instagram Story. Bueno, pues yo me encontraba caminando hacia un Starbucks porque el internet de mi casa no quiere cooperar conmigo. Entonces yo iba muy feliz caminando y en eso siento algo aquí, en mi frente. Como que algo me estaba molestando, vaya. Entonces en mi mente en esos momentos yo pensé que era una planta y la verdad lo ignoré. Y todo esto que les estoy contando pasó como en 5 segundos. Entonces hice 3 pasos más, pero ahí ya me estaba chingando como que ya molesto para ser una planta. Entonces decidí tomar cartas en el asunto, hice este movimiento. Y cuando mis dedos tocaron mi frente, me di cuenta que no se trataba de una planta. Yo hice esto, como que aplasté como para sacar. Y cuando hice ese movimiento, esa madre se movía. Entonces me asusté muchísimo, dije es un bicho. Y como que lo agarré con mis manos, lo tiré. Y me di cuenta que era una perra estúpida abeja. Y si no lo sabes, te lo digo, odio a las abejas. De verdad me dan un chingo de miedo. No me gustan. Me siento vulnerable cuando una de esas madres está volando cerca de mí. Entonces la agarré, la tiré al piso. Y la perra se enojó. Y empezó a volar como loca alrededor de mí. Ay, ya, la perra ya con intenciones de estuve en tu frente, me arrancaste, me tiraste al piso, me humillaste. Ahora te voy a picar. Y en eso empezó a volar como loca. Yo empecé a hacer este movimiento mientras corría y gritaba. Y se abrió mi mochila y se cayó todo lo que tenía adentro. Mi corazón estaba así, o sea, se me iba a salir. Y la maldita perra me hizo sufrir muchísimo. Gracias a Dios no me picó, gracias a Cristo no tuve una picadura de abeja. Pero maldita güey, me hizo sufrir un chingo. Entonces ya llegué al Starbucks porque se supone que ahí hay chido internet. Pero pues, ¿qué creen? No había chido internet. Entonces me crucé a otro porque había otro Starbucks en frente. Entonces, en frente. Entonces, pues ahí estaba afuera intentándome conectar en el internet. Al parecer en este Starbucks el internet estaba más chido. Y pues ya yo estaba ahí afuera intentándome conectar. Pero todo fue interrumpido gracias a que otra puta maldita abeja empezó a volarme en círculos en la cabeza. Entonces me paré en chinga con un gran grito. Y todos los del Starbucks voltearon a verme como, ¿qué pedo con esta puta loca? Y un señor me dijo, tranquila, es una abeja, ya se fue. Y le dije, no, 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 no me pidas que me tranquilice, hermano. Con permiso me tuve que meter, pues, al Starbucks para estar segura. Resultó que el internet del otro Starbucks también era malísimo. Pero yo no sé qué carajos pasó el día de hoy que atraje tanto a las abejas. O sea, güey, primero me atacó una. Y luego seguramente la segunda era como primera hermana de la primera. Y se estaba vengando de mí. Pero, ¿qué crees, abeja? No pudiste. Siempre no falta el que me dice. Ya, ya, esto ya lo he hablado aquí en Instagram Stories cuando se metió una puta abeja a mi casa. Pero, de verdad, es como, no seas ridícula, no te van a hacer nada. Es como, güey, me valen madres. O sea, me dan puto miedo, güey. Me siento vulnerable que una cosa de este tamaño me pueda picar. Y ya, fin de la historia. Espero que la hayan disfrutado. Espero que la hayan gozado. Y, de verdad, literal, después de eso, mi paranoia y mi cerebro hicieron que me empezara a arder aquí. Y mi dedo también, pero, pues, no me llegó a picar. Pero, yo lo quita. Según yo, sí está rojo, eh.